Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Para conocer los temas en profundidad, hacemos un alto y los analizamos en el siguiente informe. Continuamos con puntos de partida como todas las mañanas aquí por Radio El Libertador. Momento de una de las columnas, como todos los días jueves, que vamos rotando, ya sea de salud, de derecho, deportes, de todo que tenemos aquí para conversar. Hoy vamos a tener a Patricia Neumann, que está con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, contenta de estar de nuevo acá, hablando siempre de Derecho de Familia. Y nada, muchísimas gracias por convocarme. Bueno, es un gusto tenerte, bueno, ya cuatro meses, ¿eh? Ya cuatro meses que estamos acá, todos los meses sacando una columna y bueno, el año que viene te esperamos. Sí, claro, por supuesto. Porque si habrá para conversar, ¿no? Si habrá para conversar todos los días, son temas. El Derecho de Familia es una cosa increíble y bueno, realmente es importante. Para mí es importante y siempre digo también que es urgente, ¿no? Porque a veces uno piensa que el derecho, hay ciertos derechos, por ejemplo, como el penal, obviamente que está en juego la libertad, pero el Derecho de Familia también es urgente. Porque estamos hablando de temas que son súper importantes. Estamos hablando de madres que están esperando una pensión alimenticia para poder seguir solventando gastos de hijos. Estamos hablando de gente que se está divorciando y que no sabe ni por dónde empezar. Estamos hablando de padres que no pueden ver a sus hijos. Entonces, son temas que realmente me parece que son preocupantes, que son angustiantes y que son urgentes. Sí, totalmente. Las vías de comunicación, 091-991210 a través de WhatsApp o de Telegram, 091-991210. Se está fuera del país, más 598. Puedes dejarnos tus consultas. Si hay algún tema que te interesa dentro del derecho de familia, del hogar, hacernos tus consultas y lo vamos a estar abordando aquí. Bueno, ahora paramos hasta marzo. En marzo arrancamos la nueva temporada de Punto de Partida y ahí vamos a abordar los temas que nos dejen tanto en los comentarios de Facebook, de Twitter, de Instagram, también en YouTube, donde colgamos las entrevistas. Ahí nos pueden dejar los comentarios también, no solamente a través de la línea telefónica. Y después lo vamos a estar consultando. Como lo hemos hecho con otros temas, tanto en literatura, también en salud, que nos han consultado. Si pueden ver alguno de los comentarios, a veces hay preguntas y nosotros se los preguntamos a los profesionales y se los contestamos en los mismos comentarios. Así que lo pueden hacer a través de esa vía. Hoy vamos a hablar del divorcio. Ninguno de nosotros nos vamos a divorciar, tranquilo. Pero vamos a hablar del divorcio. ¿Y qué es el divorcio? A ver, contanos un poquito, Patricia. Bueno, ¿el divorcio qué es? Bueno, el divorcio es una de las formas de poner fin a un vínculo matrimonial, al vínculo matrimonial. Es un proceso legal. En Uruguay, por ejemplo, porque en otros países puede ser que se pueda hacer sin judicializar. En Uruguay sí o sí hay que judicializar el divorcio. Importante eso. Es muy importante. Entonces, bueno, es una forma de poner el fin al vínculo de manera definitiva. Puede ser un proceso simple, porque, bueno, hay determinados procesos que son, en teoría, simple. O puede ser complejos. Esa simplicidad o complejidad también puede darse de acuerdo a las cosas que estén involucradas. Pero, bueno, eso va a depender. La casuística es enorme, ¿no? O sea, cada caso es único y, bueno. Bueno, en Proca, en Uruguay, las únicas formas de poner fin al vínculo matrimonial son, además del divorcio, bueno, puede ser por el fallecimiento de uno de los cónyuges o la nulidad del matrimonio, ¿sí? La ausencia, a veces cuando una persona desaparece y nunca más se sabe y, bueno, es como que se extinguió la faz de la tierra, no pone fin al vínculo matrimonial. La gente sigue casada. ¿Ni siquiera ha pasado un tiempo prudencial y que se pueda justificar? No, hay una declaración de ausencia y, bueno, está, y pasan ciertas cosas. Yo tenía entendido que había una nulidad del matrimonio cuando pasaba cierto periodo y se podía comprobar que ese periodo no estaban viviendo juntos. No. ¿Puede ser? No, de hecho, hay mucha gente que piensa que dice, no, pero yo estoy separada hace más de 20 años. Bueno, no importa, pero usted sigue teniendo el estado civil de casada. Es decir, hasta que no hay una sentencia por juez en donde dice que el vínculo matrimonial se extinguió, no estás divorciado. Claro, claro. Bueno, entonces, atento a toda la gente que escucha que piensa que ya no hay vínculo matrimonial y, sin embargo, pueden estar separados hace 10 años y todavía legalmente están casados. Legalmente están casados, sí. El estado civil sigue siendo el de casado. Una vez que vos te divorcias y que inscribís esa sentencia de divorcio en los lugares correspondientes para que los terceros tomen conocimiento, bueno, recién ahí, cuando la sentencia está firme, bueno, estás divorciado. Igualmente el divorcio ha cambiado, hay cosas que han cambiado, por ejemplo, cuando surgió el tema de la ley de matrimonio igualitario, que es bastante reciente, ¿no? Hablando de derecho, ¿no? De derecho, sí. Con corredores de 1800 y pico. Pero bueno, esta ley, que hace pocos años, se redefine el matrimonio porque incorpora a dos personas de igual sexo, por ejemplo. Hay una nueva definición de adulterio, porque antes el adulterio era cuando vos tenías relaciones sexuales extramatrimoniales con una persona de distinto sexo. Ahora con esto de matrimonio igualitario, bueno, puede ser de distinto o igual sexo. Se agrega una causal nueva de divorcio, que es por el cambio de género posterior al matrimonio, ¿verdad? Sí, sí. Y después, ¿qué más? Ah, sí, claro. Y el divorcio por sola voluntad, que antes era exclusivamente algo que se le daba a la mujer, ¿no? Una potestad que tenía la mujer, bueno, ahora puede ser por cualquiera de ambos cónyuges. Mirá, mirá, eso no lo sabía, pensé que era solamente de parte de la mujer. No, eso cambió con el matrimonio igualitario, justamente. Entonces ahora tanto la mujer como el hombre pueden ir por la causal de sola voluntad. Que eso después lo vamos a hablar un poquito para explicar, porque es un divorcio que es como, entre comillas, más complejo, porque son cinco audiencias. Pero aparentemente hoy se podría decir que va a ser, o sea, o es algo que puede salir relativamente rápido, entre comillas, porque los plazos, los tiempos entre audiencia y audiencia se han acortado. Pero lo vamos a hablar más adelante. Otra cosa que cambió, pero que cambió con la ley de unión concubinaria, fue la definición del deber de fidelidad, que es uno de los deberes inherentes al matrimonio. Entonces antes el deber de fidelidad se mantenía hasta que estabas divorciado, hasta que había una sentencia de divorcio. Ahora no, ahora alcanza con que ya no haya, como se dice, convivencia, con que ya no esté, con que esté separado de hecho para que el deber de fidelidad cese. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si vos, una de las causales para divorciarte es el adulterio. Entonces antes, por ejemplo, la mujer perdía los gananciales, es un divorcio culpable, es un divorcio que puede acarrear pérdida de una pensión congrua, que es una pensión que puede pedir el ex cónyuge, en este caso cualquiera, tanto el hombre como la mujer, para mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Bueno, pero si, por ejemplo, la sentencia de divorcio termina entendiendo que la causal fue adulterio, perdés ese derecho. Por eso es que yo siempre digo que es muy importante elegir bien la causal, porque a veces uno se quiere divorciar, invoca cualquier causal, pero hay causales que son culpables, que implican un divorcio culpable, y eso te hace perder derechos. Sí, te puedo hacer un paréntesis. Claro. Escuché el otro día que hay un contrato de matrimonio, que eso es así, cuando vos te casaste, hay como unas cláusulas legalmente dentro del matrimonio. No, pero no es un contrato de matrimonio, no, no es un contrato de matrimonio, lo que sí hay, pero ¿qué pasa? Cuando tú te casas, tú entras, si tú no pactas nada con tu cónyuge, o con tu futuro cónyuge, o sea, entras en lo que se llama una sociedad legal de bienes, que es lo que por defecto ocurre. Claro. Entonces, todo se vuelve ganancial. A partir del matrimonio, todo lo que se genere son bienes gananciales. Bien. Ahora, si tú, por ejemplo, que es lo más inteligente de hacer, para que después no haya temas con los bienes, es hacer capitulaciones matrimoniales. Entonces, de pronto te referís a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que tú determinás cómo se van a regir los bienes durante el matrimonio. Tú podés decir, bueno, esto es mío, lo que es mío es mío, lo que es tuyo es tuyo, o podés decir, en tanto porcentaje, es decir, eso es muy libre. Son como cláusulas. Son cláusulas, sí, que se hacen con escribano, pero no es un contrato de matrimonio, son capitulaciones matrimoniales. No sé, no sé, había escuchado algo así, pero yo te pregunte. No, no, está bien que preguntes, porque aparte la gente no tiene por qué saberlo. Por supuesto. No, así que, bueno, bien. Sí, es eso. Muy bien. Bueno, al contarnos un poquito más de lo que vinieramos hablando. Bueno, te voy a contar las causales para el divorcio. Te las voy a enumerar, no sé, pues yo creo que, bueno, te las cuento. Entonces, son 11 causales, sí, que también se agregaron, porque habíamos arrancado primero con 5 causales, después se incorporaron otras. Bueno, hoy, al día de hoy, tenemos 11 causales por las cuales vos te podés divorciar. Una es el adulterio, sí, que en verdad es una causal culpable, como te decíamos. Y es, a ver, uno dice, me divorcio por adulterio. No es fácil de probar el adulterio. Entonces, eso hay mucha sentencia, mucha jurisprudencia, en donde de pronto alegan esa causal y después no logran probarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener realmente la prueba para ir por esa causal. Claro. Después tenemos otras que son, por ejemplo, la tentativa de un cónyuge contra la vida de otro, gravísima, por sevicias o injurias graves. Esto quiere decir malos tratos. Eso también depende un poco del nivel de vida, del nivel sociocultural de la gente, porque de pronto para mí maltrato puede ser una cosa, para el vecino de la esquina puede ser otra. Claro. Eso debe ser difícil de probar también, ¿no? Mirá, no sé si es tan difícil de probar, habiendo testigos, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero también la 19.580, que es la ley de violencia de género, también trae que vos puedas meter acá, en esta causal, todos esos antecedentes. O sea, si vos fuiste víctima o sos víctima de violencia de género y querés invocar, o sea, deberías de ir por esta causal, acreditando eso, la violencia. Entonces, entra dentro de sevicias. ¿Pero dentro de la violencia de género es para los dos sexos? No, la violencia de género es solamente para la mujer. ¿Para el hombre no? No, no, ya hablamos de esto la otra vez. Sí, 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 es un tema que tendríamos que hablar de otra manera. Es un tema muy polémico. Pero, digo, no es pareja ir a la ley para los dos. Bueno, pero en realidad el hombre podría ir también por violencia doméstica, por ejemplo. Claro. O sea, la única herramienta que tiene el hombre hoy es violencia doméstica, no hay otra. Claro. Sí, así que bueno. Sí, después, otras causales, la propuesta de cualquiera de los cónyuges para prostituir al otro. Después, otra vez el intento de cualquiera de ellos para prostituir a los hijos menores a cargo. La más común y la que se usa siempre, que se llama divorcio-remedio, porque es un divorcio que no implica culpa, que simplemente está viniendo como justamente a remediar una situación, es la de riñas y disputas. Bien. Que es de las más usadas. Claro. Sí. Y por lo general, también una cosa muy común es hacer una demanda y contestación conjunta. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo que el divorcio por mutuo acuerdo, que después lo vamos a ver. Eso quiere decir que, bueno, un cónyuge demanda por riñas y disputas, el otro, o sea, también se quiere divorciar y resulta que no pasaron los tres años que te pide otra causal o que no hay determinadas cosas. Entonces, es como lo más fácil, entre comillas. El otro contesta que está de acuerdo, que se allana, digamos, o sea, que sí, que es verdad, que las riñas y disputas volvieron insostenible la relación y que ya el matrimonio no es lo que en teoría debe ser. Y, bueno, y en general es una de las causales más usadas. Después, otra causal es la condena de uno de los cónyuges a pena de penitenciaría por más de 10 años. Otra es el abandono voluntario del hogar, pero tienen que haber pasado más de tres años. Y después, esta otra causal también es de las más usadas, por la separación de hecho. Perdón, que esa que dijiste anterior no es... No, la... No, esa ausencia, digamos, la ausencia de tres años no es automático. Eso hay que aclararlo. O sea, que tiene que haber... Vos tenés que hacer el proceso igual. Tiene que haber pasado tres años desde que uno de los cónyuges haya abandonado el hogar. Y ahí recién podés comenzar el proceso. No es que se anula el matrimonio. No, no, para nada. No, para nada. Y después, esta causal también es de las más usadas, la del artículo 148, la número 9, que es la separación de hecho. Esa separación tiene que ser ininterrumpida y voluntaria. Y también tiene que ser por más de tres años. ¿Sí? Así que, bueno. Después, otra causa es la incapacidad de cualquiera de los cónyuges para solicitar el divorcio. Y la última que se incorporó, que es nuevita, nuevita, que vino con el tema de la ley también de matrimonio igualitario, es por el cambio de identidad de género cuando ésta se produzca posterior al matrimonio. Es decir, si vos te casaste con Juana y después Juana decide ser Pedro, bueno, o sea, tenés mérito para solicitar el divorcio, claramente. Así que, bueno, después, otras causales que no están dentro de las causales para el divorcio, dentro de lo que serían estas 11 que están en el código. Después de tres años de la sentencia de separación de cuerpos, es decir, hay gente que, ¿qué pasaba antes? Antes con todo el tema de que venimos históricamente de un derecho canónico, ¿no? O sea, que tenía mucho que ver con todo lo de la iglesia, con todo lo que... Entonces, el divorcio no estaba. Después, en 1907, se aprueba por primera vez el divorcio. Entonces, un remedio que se usaba era solicitar la separación de cuerpos. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que vos ya estabas separado de tu esposo o de tu esposa, pero así, o sea, podías vivir en cuartos separados. El vínculo matrimonial seguía. Claro. El vínculo matrimonial. Sí, sí, sí. Pero tenías la separación de cuerpos. Entonces, después que pasan tres años de eso, vos podés solicitar, con la sentencia de separación de cuerpos, el divorcio. ¿Sí? Otra forma de divorciarte, que no es por causal, es por el mutuo consentimiento de los cónyuges. Pero, ¿qué pasa con esta causal? A veces la gente dice, voy por el mutuo consentimiento. Bueno, pero a veces basta que uno de los dos no comparezca a una de las audiencias y se cae. Mira. Entonces, yo, para mí, es como un poco riesgosa. Por eso es que siempre prefiero que si hay acuerdo entre los cónyuges, que vayan por demanda y contestación conjunta. Entonces se presenta un escrito de uno, un escrito de otro, al mismo tiempo. Entonces se acorta un poquito, un poquito el plazo. Y bueno, y ya vamos con el camino allanado, porque los testigos, de pronto puede ponerlos solamente uno, y el otro los acepta. Entonces, como que bueno, después de por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, que fue el que hablamos hoy, que ya siempre era solamente por la mujer, y ahora es por cualquiera de los dos. ¿No tiene que haber un motivo? No. No, no tenés que expresar motivo. Lo único que vos tenés que hacer es ir... ¿Y no es más fácil ir por ese lado que ir a ningún acuerdo? Bueno, resulta que hoy se entiende que sí. Y no solo que sí, sino que los tiempos de este divorcio van a terminar siendo más cortos que los otros. Entonces, son cinco audiencias, en donde en la segunda y en la última, creo que es la última, van los dos, pero en los demás solamente va el cónyuge que manifiesta la voluntad de separarse. Claro, y si en la última audiencia la persona no se presenta, la otra persona no importa. No, no importa, porque justamente es por la sola voluntad del cónyuge. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, se presenta, dice, me quiero divorciar. No tenés que expresar causa ninguna, ¿sí? Ninguna. Simplemente tenés que manifestarle al juez tu deseo de divorciarte. En la segunda audiencia van a citar a tu cónyuge y, bueno, y el juez, por un tema de que, bueno, esto estamos hablando de que es un derecho que tiene mucho componente social, va a intentar la conciliación. Va a intentar estar seguro, a ver si no hay posibilidades de que vuelvan, de que no hay posibilidades. Bueno, entonces, está bien. Después, otra tercera, en donde volvés a manifestar la voluntad. Lo único que tenés que hacer es presentarte y ratificar, digamos, o sea, decir que seguís con el tema de que te querés divorciar, sin expresar causa. Entonces, hay que asesorarse bien antes de iniciar estos procesos, porque la causal que invoques es muy importante, tanto por los tiempos como el proceso, como por cuando hay determinados intereses en juego. Entonces, yo creo que ahí hay que ver cuál es la mejor estrategia para cada caso. Claro. Bien. En la causal que es solamente por voluntad de una persona, no puede ser, voy a poner un caso hipotético, ¿no? Sí. Una persona que tiene buenas ganancias y que el otro solamente quiere divorciarse para obtener ganancias y abandonar el matrimonio, pues, como una especie de trampa, podríamos decir. Eso no se investiga, no se tiene en cuenta. No entendí. Claro, por ejemplo, si, yo qué sé, vamos a poner una mujer que tiene mucho dinero, no puede ser casada por interés, después se divorcia para poder sacarle a esa mujer. Bueno, en realidad, depende cómo estén, o sea, cómo estén casados, es lo que hablábamos hoy. Porque si yo, primero que nada, te voy a decir, si esa mujer tenía mucho dinero, lo más inteligente que tendría que haber hecho era haber hecho capitulaciones matrimoniales. ¿Separación de bienes? También, es otra opción. Es otra opción. Ah, es distinto. Es distinto, sí. Por un lado, tenés las capitulaciones matrimoniales que se hacen antes del matrimonio. Si no, las asesantes no tienen validez. Después podés casarte y separarte de bienes. También, es una forma de que cada patrimonio es de cada uno. Claro. Bien. Ahora, ¿cómo le puedes sacar dinero? Y bueno, con una pensión congrua. La pensión congrua cada vez los jueces la dan menos. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2023. Se supone que eso arrancó en cientos de años atrás. Era una forma de que la mujer no quedara tan mal parada y que no hubiera disminuido su nivel de vida. Las mujeres hoy estamos trabajando casi a la par del hombre. Porque digo casi a la par porque seguimos no siendo el sueldo fuerte. Pero tenemos, o sea, si vos podés trabajar, si no tenés ninguna enfermedad, salvo que te hayas quedado 15 años a criar a tus hijos. Ahí sí puede haber mérito para que pidas alimentos. Pero es una pensión. No te vas a quedar con los bienes de tu ex-cónsula. Claro, claro. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? No, yo creo que en verdad de lo que a la gente le interesa, más allá de que hablemos de las causales, porque es importante que se sepan o que las sepan. Yo creo que hay tres grandes cosas que la gente tiene que saber. Primero, decidiste divorciarte. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Después, lo segundo, ¿cómo cuido el bienestar de mis hijos? ¿Cómo los protejo? ¿Sí? Y tercero, también, ¿cómo protejo mi patrimonio, mis bienes? O sea, ¿qué pasa con eso? Yo no sabés la cantidad. Esta semana pasada vinieron dos madres por otros temas, ¿no? Pero que no eran divorcios. Ya se habían divorciado. Ya no estaban más por temas de hijos, de visitas, de tenencias. Y leí acuerdos que firmaron, preparticionarios. O sea, cuando vos después que te divorcias, con la sentencia de divorcio, bueno, ahí viene lo que es la partición. Que es, bueno, ¿qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Con qué me quedo yo? ¿Con qué te quedas vos? O sea, dividir cuando hay un bien de ganancialidad. Cuando hay un matrimonio que está... ¿Eso puede llevar tiempo? ¿Es tedioso? Mira, si lo haces extrajudicial, es decir, porque el que actúa en verdad no es el abogado, es el escribano, si haces una partición extrajudicial, no, es rapidísimo. Ahora, si no hay acuerdo y tenés que judicializarlo, ahí sí entra el escribano. Claro. El abogado, perdón. Ahí sí entra el abogado. Y ahí sí puede llevar, sí, puede llevar un tiempo, como todo lo que es judicial. O sea, dependemos de los tiempos de juzgado. Pero hay que hacer un proceso para, bueno, para lograr eso, ¿no? Y lograrlo en buenos términos. O sea, a veces se pide inventario y a veces se pide una medida de innovar para que uno de los dos no vendan, no se enajene. O sea, es complicado. Y a la hora de divorciarse, que te encuentren también el tema de la tenencia de los niños. Bueno, eso tiene que estar resuelto. Por eso te digo, ¿por dónde empezar? Entonces, primero por sentarnos y ver una estrategia, ¿sí? Hay cosas que son súper urgentes, súper mega urgentes, y hay cosas que no son urgentes. Por ejemplo, eso que hablábamos hoy. ¿Cómo salgo a lo mejor parada del matrimonio? ¿Dejaste tu carrera para dedicarte a tus hijos? Yo ahora, claro, lo pienso más por la mujer que como que así se daba siempre. Pero en realidad, a veces, hoy, hay muchas mujeres que salen a trabajar y hombres que se quedan a cuidar de los niños. No son los más de los casos, pero existe. Sos el sueldo fuerte, como decíamos hoy, o por el contrario, sos la que gana menos. ¿Te casaste con capitulaciones matrimoniales? ¿O hay comunión de bienes? ¿Qué te espera? ¿Me tengo que ir de la casa? Eso es importantísimo. Hay mujeres que han agarrado sus hijos y se han ido, que yo no entiendo por qué. ¿Por qué? O sea, sin haber, bueno, pensado antes la estrategia. Entonces, son cosas que hay que tener bastante en cuenta. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, por buscar un abogado. Por supuesto, eso es lo primero. No, pero para asesorarse, porque como vos me decís, hay tantas causales que te puede hacer un proceso capaz que es tedioso y era más sencillo. Sí, tal cual. Por buscar un abogado y un abogado, en realidad, si puede ser especialista en familia, mejor. Especializado, no especialista. Especializado en familia. ¿Por qué? Bueno, porque es la materia que uno, de pronto, si alguien se dedica solamente a eso, seguramente te va a poder asesorar mejor. Sí, sí, la experiencia. La experiencia. Y, bueno, empezá por identificar si la decisión es definitiva. O sea, estás segura, agotaste las instancias, o sea, lo único que te queda es el divorcio. Hay veces que, bueno, que la gente duda, que sí, que no, dónde estoy parada. Pero, bueno, ya cuando es una cosa que es irremediable, bueno, creo que tenés que tomar acción. Y lo primero que tenés que hacer es asesorarte. Las mujeres, por lo general, hacemos el duelo mucho antes. Cuando decidimos que nos vamos a divorciar, es porque ya hace un año que estamos pensando que ya no funciona. Y el hombre como que es distinto. Claro. El hombre que a veces, bueno, por lo general, nada. Le cae tarde la ficha. No, porque se divorcia ¿cuándo? Cuando viene a otra. Se divorcia ¿cuándo? Cuando, bueno, cuando realmente. Pero no es como la mujer. La mujer hace el duelo muchísimo antes. Claro. Es más emocional. Sí. Bueno. Hay cosas que van a ser urgentes. Hay cosas que no van a ser urgentes. Hay cosas que pueden esperar. Como, por ejemplo, la partición. Eso puede esperar. Entonces, lo primero, como yo siempre digo, no irse del hogar conyugal. No irse de la casa. Ninguno los dos. No, no ir. Bueno, claro. Hay un tema ahí porque. En verdad, yo, claro, estoy hablando desde el punto de vista, no sé por qué, de la mujer. Porque son los casos que de pronto uno más ve, que se ven perjudicadas. Sí. Porque vos, o sea, seguimos en una sociedad que por más que hemos evolucionado, por lo general es la madre la que se queda con los chicos. Pero hay casos. Hay casos que no, hay casos que no. Y de hecho, hoy el hombre, mirá, yo lo hablaba ayer, este, socialmente, con amigas, de que ya hoy el hombre, el hombre de pronto treinta y pico, cuarenta años, cuarenta y cinco, ya no es el hombre que se conforma con ver a los chicos una vez por semana, después que se divorcia, y un fin de semana alternado. O sea, no, que también lo hablábamos la otra vez contigo. No, o sea, es un padre súper presente. Ahora, el tema de la vivienda, por lo general, en general, una madre no se va de la casa y deja a los chicos con el padre, normalmente. Salvo que se vea obligada a eso. Entonces yo les digo, no, no se vayan de la casa. No importa si la casa es del marido. Es que eso también es un poco social, ¿no? Porque, digo, puede pasar que el hombre también se quede con los niños, ¿no? Puede pasar que el hombre se quede con los niños. Son los menos de los casos. Te diría que en cien casos, uno se queda con los niños, o capaz que dos. Pero bueno, pero el tema de no irse de la casa, o sea, ni siquiera pasa ni por el abandono del hogar, que no existe más. O sea, porque antes era como una causal culpable y perdías ciertos beneficios y ciertas cosas. Pero no, es por un tema de que una vez que te vas del hogar conyugal, es difícil recuperarlo. De pronto me decís, bueno, pero la casa era de mi esposo desde antes de casarnos. Bueno, no importa. Primero vamos a negociar. Nos vamos a sentar, vamos a armar una estrategia. Vamos a planificar. Y después vamos a ver si vos te vas de la casa, o si él te alquila una casa, o te compra una casa. O sea, todo eso se negocia, se habla. Pero no agarrar el bolsito y me voy porque estoy cansada. Claro, lo que pasa es que a veces uno piensa que es una guerra, ¿no? Pero se puede negociar. No, es una guerra, Carlos. No, no me cabe duda que es una guerra. Cuando vas a creer las cosas que se dan, sí, sí, sí. Tanta traba se pone. Y lo que pasa es que depende de las parejas y depende de cómo estén terminando esas parejas. Parejas que terminan en buenos términos. Es verdad. A veces los dos están de acuerdo, como te decía hoy, riñas y disputas, nos divorciamos, a otra cosa pasamos raya. O sea, pero a veces uno no se quiere divorciar. Uno de los dos, te quiero decir, ¿no? Entonces ponen trabas. No te voy a dar el divorcio. No pienses que te voy a dar el divorcio. O sea, todos los días pasa eso. Claro. Y ponen trabas y ponen impedimentos, sí. Y entonces la que es por sola voluntad cuesta más el tema de los bienes, entonces. Porque vos no te querés divorciar, yo me quiero divorciar, pero ¿cómo la separación de bienes? Y bueno. Ahí no va a haber mucho acuerdo. Acuerdo, capaz que no. Pero bueno, hay formas de que uno se haga con los bienes que le corresponden, ¿no? Sí, sí. Sobre todo hablando en sede de matrimonio, porque acá estamos en el tema divorcio y es matrimonio. Sí. ¿Cuándo se complica? O sea, con la unión concubinaria. Que cada vez hay más. ¿Por qué? Porque la gente no reconoce la unión concubinaria. ¿Cuándo la reconoce? ¿Cuándo se separa? Entonces, ahí quiere recuperar. Porque mientras pusieron, yo pongo 20, vos pones 30, yo pongo 50, o los dos ponemos 50, y después, ¿cómo probás eso? Claro. ¿Entendés? Por eso es que yo siempre digo, cásense. Obvio. Cásense. Después se separan de bienes, o primero hacen capitulaciones. Pero me parece que seguimos teniendo el régimen más garantista en cuanto a todo eso con el matrimonio. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Así que, bueno. Después, lo segundo, que me parece súper importante, es cómo cuidas el bienestar de tus hijos. ¿Qué pasa? También se va a planificar de forma estratégica. También se va a negociar. ¿Qué pasa? Hay un artículo del Código Civil, que es el 167, que no permite que se dicte la sentencia de divorcio si no está resuelto el tema de los hijos menores de edad. Entonces, si vos llegás a un juez con una demanda de divorcio, lo primero que va a hacer el juez es va... Primero que cuando se hace, por lo general, los abogados sabemos que tenemos que tenerlo resuelto y lo ponemos, o ponemos el convenio ahí, o decimos que hay un convenio homologándose en la sede. ¿Qué es un convenio? Bueno, es un acuerdo que se hace entre ambos padres a través de abogados, en donde se estipula todo. Entonces, ¿con quién van a quedar los chicos? ¿Quién va a quedar con la tenencia? Puede ser que la tenencia sea exclusiva de la madre, puede que sea tenencia compartida. Entonces, primero y fundamental, hay que ver qué va a pasar con esos niños. Porque, como te dije de nuevo, tiene que estar resuelto antes de la sentencia de divorcio. Aparte son víctimas colaterales, ¿no? Ay, siempre. Lamentablemente, siempre. Siempre, siempre. Y, por lo general, hay padres que quieren tener tenencia compartida, pero no por el hecho. Como dije hoy, hay muchos que sí son padrazos y quieren estar la mitad del tiempo con sus hijos porque estamos en un padre de siglo XXI, ¿no? Que no se conforma con aquel padre visitador. Ya el padre quiere estar mucho tiempo con sus hijos. La mayoría. Pero hay otros que creen que porque solicitan la tenencia compartida, van a pagar menos alimentos. Entonces dicen, no, si los chicos están la mitad del tiempo conmigo, pagamos todo a medias. Y no es así. No es así. Primero porque los chicos tienen que mantener el nivel de vida que tenían cuando la pareja estaba junta. En lo posible, hay que mantener. Si bien se sabe que al tener otras obligaciones nuevas de ir a alquilar otra vivienda, uno de los dos, tener el doble de gastos porque pagás dos veces la UTE, dos veces el Wi-Fi, dos veces... Bueno, todos los gastos que una casa conlleva, ¿no? Pero al margen de eso, hay que tratar de que los chicos mantengan el nivel de vida que mantenían cuando la pareja estaba junta. Entonces, cuando se separan, no puede ser que un padre que gane, por decirte una tontería, 150 y una madre gana 50, tenga que pagar todo a medias. Porque es inviable que eso suceda. Porque los alimentos se deben en cuanto a las posibilidades de esos padres y a las necesidades de los chicos. Es como siempre digo, puede haber un padre millonario, no va a pagar millones. Porque tenga millones. Va a pagar, o sea, va a pagar de pronto una pensión importante, pero en base a las necesidades del chico. Que no es lo mismo un chico de dos años que de cinco años que de quince años. Cada vez los gastos de los niños van en aumento. Pero no por mitades. Eso, creo que te digo, el 90% de mis consultas es por eso. Padres con tendencia alternada, ahora que está súper de moda, tendencia compartida. Yo soy muy a favor de la tendencia compartida, quiero decirlo. Soy muy a favor, porque hay muchos colegas que no lo son. A mí me parece fabuloso. A veces me da un poco de cosa que los niños anden de una casa para otra, si están divididos. Pero si les hace bien, si es lo que ellos quieren, porque tienen la misma afectividad con el padre y con la madre, y están bien con los dos. Y los dos padres pueden hacerse cargo. Pues si vos me decís, hay tendencia compartida. Para que el padre trabaje 20 horas y se quede con empleadas, no. Sí, no, por supuesto. ¿Entendés? O se quede con la abuela, o se quede, bueno, no. O sea, está. Entonces, lo que te decía es eso, que no hay que confundir el tema del régimen de tenencia que se elija con la pensión alimenticia. Los obligados siempre son ambos padres, obviamente, pero en base a las posibilidades de cada uno. Así que la tendencia compartida no tiene nada que ver con pagar 50 y 50 los gastos. Bueno, y después, en tercer lugar, que me parece fundamental, pero que va último. O sea, por lo que te digo, hay como pasos a seguir. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más urgente? ¿Y qué es lo que puede esperar? Lo que puede esperar es la parte del patrimonio. Bien. Si no firmas nada, obviamente, no firmes un acuerdo preparticionario sin sentarte a conversarlo con un abogado. O al menos con un escribano, si no que eres un abogado. Pero yo creo que un abogado es el que te puede orientar mejor. Entonces, vamos a analizar la situación patrimonial, los diferentes caminos a seguir. Vamos a ver cuál es la causal que vamos a invocar y cómo esto va a afectar los bienes y el patrimonio en general. Y bueno, creo que esas son las tres cosas más importantes. No podés dejar nada librado del azar, incluso en ese convenio que yo te digo de los chicos. A veces se pautan cosas muy grandes, muy generales. Bueno, la tendencia con la mamá, visitas con el padre, por ejemplo, la pensión X, pero no se deja establecido. Bueno, ¿qué pasa con las fiestas de fin de año? Siempre hay que dejar. Porque después empiezan los grandes problemas o las vacaciones. No, me toca a mí. Eso tiene que quedar en el convenio. Y aunque te parezca una tontería, tenés que dejar hasta el regalito de cumpleaños de los nenes. Porque después no se lo compras vos, ¿no? Acá no se lo compras vos porque están contigo, porque ese día es el cumpleaños. O sea, yo, mis convenios, por ejemplo, son de, no sé, 10 páginas. Y está todo contemplado. Todo contemplado. Con quién van a pasar la Navidad, con quién pasan el Día de Reyes, el cumpleaños de los padres, el cumpleaños de los chicos, cómo lo comparten. El festejo del cumpleaños, ¿viste? Porque el tema de la salida del país, el tema del cambio de colegio, que si bien tiene que ver con los deberes inherentes de la patria potestad, y se supone que tiene que ser por acuerdo de ambos padres, muchas veces no es. A veces ya hay un pasaporte emitido, y ese padre piensa que porque tiene el pasaporte emitido, hay padres que se van de la casa con los pasaportes de los chicos. ¿Padres o madres? Mirá. Ah, pero ahora justo estoy con un caso de un papá, que se quedó con el pasaporte del niño. Entonces esa madre está tipo, bueno. Y si se lo lleva, y si se va de vacaciones y no me avisa, bueno, estamos negociando todo eso. También hay medidas, ¿no? Para evitar eso, como puede ser un cierre de fronteras, o sea, hay medidas. Claro. Pero lo ideal es que se acuerde y que quede ahí, bueno, si el padre se va a quedar con el pasaporte, y la madre está de acuerdo, porque de pronto ese padre tiene más posibilidades de viajar, bueno, por lo menos que quede establecido que tiene que pedir un permiso antes de salir del país. Claro. Por lo menos un permiso, aunque sea por WhatsApp o por mail, autorización, cosas básicas, y cosas que tienen que ver con el ejercicio de la patria potestad, que no pueden ser decididas por uno solo de los padres. Cuando digo padres, hablo de padres y madres. Entonces todas esas cosas me parece que son cosas que hay que tener como súper claras y de pronto atentos, a que no falte nada, porque después lo que no está en el convenio, por ejemplo, ese convenio que te digo, no está en el mundo, entonces es como que no tenés de dónde agarrarte. Los convenios igual son siempre revisables, ¿está? Todo lo que tiene que ver con chicos, con tenencia, con pensión, con visitas, todo se puede revisar. Claro. Y después sí, cuando está resuelto todo el tema de los niños, bueno, ahí vamos por el divorcio. Pero no al revés. Claro, claro, se entiende, se entiende. Así que bueno, eso es un poco el panorama. Bueno, no se divorcien, no se divorcien, pero está bueno saber estas cosas porque hay casos especiales que bueno, quizás el matrimonio no tiene arreglo, ¿no? No tiene arreglo. Sí, yo no soy pro divorcista, obviamente, al contrario, soy pro familia, pero bueno, a veces, si no es lo ideal, si no es lo mejor, bueno, sí. Por supuesto. Bueno, gracias Patricia por habernos acompañado. Te esperamos el año que viene para seguir conversando, por lo menos una vez por mes. Claro que sí. Y estos encuentros que la verdad que están muy lindos. Con mucho gusto, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.